Blender Tips, patrocinado por XP-Pen. Drawing Different. Una de las razones por las cuales muchas personas no quieren manejar Blender es por la cantidad de shortcuts que se necesitan para usarlo. ¡Marica! ¡Marica! Pero no te preocupes porque tenemos la solución para ti. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. Vamos a Edit, vamos a Preferences y por acá tenemos la pestaña de K-Mob. En ella vamos a encontrar las opciones para configurar los shortcuts, pero también vamos a encontrar en la parte de arriba una opción que se llama Industry Compatible. Cuando la activamos suceden varias cosas en Blender. Ahora se hace más sencillo trabajar en él si venimos de otro software porque ahora la navegación es con la tecla Alt justo como se hace en Maya o en 3ds Max. Otra buena noticia es que ya no necesitaremos el teclado numérico para poder acceder a ciertos shortcuts. En cambio, vamos a utilizar la tecla V para acceder a los distintos modos de vista. También podemos usar la tecla F para enfocar en ciertos elementos que necesitemos. Adicionalmente, para activar los modos de movimiento, rotación y escala, podemos hacer de la forma tradicional con la tecla W, E y la tecla R. Adicionalmente, con la tecla T podremos activar el modo de transformación al mismo tiempo de todos usando el modo de transformation de Blender. Y la letra Q nos activa el modo de selección. Asimismo, si utilizamos la tecla 1, 2 y 3, podemos activar los distintos modos de selección de vértice, arista y polígono. Para los amantes de la animación, podríamos utilizar la tecla S para generar nuevos cuadros clave en la escena. Blender Tips, patrocinado por XP-Pen Drawing Different